Tengo aquí a mi lado a Adrián y a Leonard, ellos son los Patrick de Colombia. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Nosotros los Patrick de Colombia, nuestro nuevo sencillo es No dudes de mí, en la voz de mi hermano Leonard. Espero que les guste, es una canción romántica que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. No dudes de mí, pues es un tema mexicano, pero nosotros lo arreglamos y lo hicimos al estilo de los Patrick de Colombia, que tiene ese yo Patrick, y bueno, pues muy contento por todo el apoyo que la gente nos ha brindado con este tema. Se los recomiendo bastante, no dudes de mí, puro Patrick.